Hola y bienvenidos fans del VIA Games, hola y bienvenidos, estamos aquí en Sea of Stars, continuando en el templo submarino de la tribu de esta gente Estos van a ser débiles, fáciles a... Vamos a echar una rafa venerosa como siempre Y que no me da bien Vale, estamos en la cueva submarina esta para encontrar... Bueno, porque el oráculo nos dijo que aunque atravesáramos el agua y encontremos lo que hay aquí escondido En... ¡Uh! ¿A que son inmunes? Au ¿A que son inmunes estos? No son inmunes, simplemente son muy resistentes Vale Tiene mucha armadura, ¿no? Típico enemigo que le puedes hacer muy poco de vez en cuando A ver, pega dos puñetazos Ya que estamos vamos a matar a este, creo yo El Lunerang no le funcionará, ¿no? Supongo que no ¿Y la magia no le va a afectar? No, solamente golpes brutos Joder, que mal Au En este creo que lo mato Ah, pues no Ah, que mal Vale Podría haber pasado un turno para curarme un poco, pero... No me da igual Uh Debería usar un algo por aquí Sí Usa eso Vale, esto de momento Oh Oh, hay que colocar ahí historias Vale Anda Oh, no Es un templo del agua Ah Literalmente un templo del agua, eh Va a haber mecánicas de inundación De válvulas Esto va a... Deja caer el agua Vale Vale Vale, ya podemos ir desde aquí Vale Uh Super bicho Cuidado, eh Vale, yo creo que hay que pillar la perla, ¿verdad? Sin intentar pillar la perla Vale Vale, pero ahora podemos... Eh... Vale, podemos ir por ahí Supongo que es el objetivo Que es que me da miedo, eh Toma Paradón No sé ni cómo lo he hecho Lo matamos Si lo matamos, sí Ahí, podría haber parado el batalla del otro ¡Ah! Ayuda Ayuda, me desmayo Me han pillado Y ahora me voy a disparar, supongo Au No me suelta Oye, suéltame Será posible Será posible Es durante todo el combate Qué barbaridad Vale, hay que anular ese ataque siempre que se pueda Vale, esto abrirá la... La puerta esta Ya pillamos la perla Y ya nos vamos a... Nos la llevamos ¡Jop! No hace falta... No hace falta ya saltar Muy bien ¡Jop! Y la perla irá aquí, ¿no? Y la perla irá aquí, ¿no? ¡Oh! Se puede subir por aquí No, ¿verdad? Ah, vale Y si se puede subir por aquí Sí Vale, entiendo que... Yo puedo bajar por aquí Piar la perla Ah, pues esto deja caer el agua Vale, pero no pasa nada Yo puedo subir aquí ahora Y darle a la palanca Oh, enemigos Estaban atrapados hasta ahora Debería curarme, sí No, no menos No, no menos No creo que lo mate ¡Oh, pues sí! Con vaso ¿Y algo aquí? ¡Ajá! Comida Ya puede... Cacerola es... Es una concha Cacerola, he dicho ¡Uh! Ah, vale Este es otro piso Distinto ¡Uy! Se hemos inundado La torre entera Si os pasáis más tiempo Bajo el agua Que ningún otro personaje RPG Que yo haya visto O sea, bajo el agua no O sea, en el agua Mojaditos Yo como sigo teniéndolo del aire y tal En un momento lo usaremos Estos de aquí son bichos No voy a ir de abajo No Es que mecanismo más raro Vale, está pasando agua ahora ¿Y qué? No Ok Capa... ¿Eh? ¿Eh? Ah, vale Capa talásica Creada por verte de magia Por el antiguo mago Como ya Ah, vale Y esto hará que salga la perla O algo así, ¿no? Ah, sí En una perla verde ¿Esto se abre o qué? Ah Ay, don't get it Ah, vale Hay que alinearlo solo Ya me podría pirar o qué Los monstruos de aquí abajo No han salido Ah, vale Me han salido ya Au Pensaba que le daba al otro Son tres golpes por bicho, ¿eh? No tengo ya muy claro Que solo iba Un poco Aún no sale Definitivamente Ni a sola vez Con Con La chiqueta esta A veces el doble Bien Al menos Yo creo que habrá un motivo Por el cual hemos hecho esto Ahí tiene que haber aquí algo Por ahí hemos ido ¡Anda! ¡Qué trampa! Sí, hombre No puedo hacer luna Y espada a la vez Me cago en Vale No pasa nada Sí que puedo Sí Otra vez No puedo volver a hacerlo Y matarlo Y matarlo Tampoco puedo Bueno, puedo intentar Matarlo con Con Lunerang Que al ser solo uno Nah, ya está Fuera No sé si le quita vida A quien se come No parece No parece No parece nada Tampoco Vale Pues nada Aquí hay algo Uy Me ha parecido Por un momento No era imposible Hop Hop, hop Lo del viento Lo del viento No lo hemos usado Pero lo de la cuerda De vez en cuando Se sigue Aprovechando Fue una pena Es una mecánica desaprovechada Al fin y al cabo Ah, mira Hablando de lo cual Hablando del rey de Roma Esto es por si me caigo Al agua Lo del viento Oh Me ha dejado algo Ah, vale Ya sé El que La palanca Y esto Ah, vale Sabe con esto Uy Tapa fosforita Tapa en sedimento Endurecido Fosforita De fósforo Que brille Supongo Ah, vale Paro de estos Tapa en sedimento Tapa en sedimento Tapa en sedimento De fósforo Hay que ponerlo ¿No? Tapa en sedimento ¿Cómo? Tapa en sedimento Tapa en sedimento Tapa en sedimento Espera, pero me falta una perla. Ah, no. Creo que la voy a colocar en su sitio, ¿verdad? Ah, pues nada más puedo quitar. Quiero decir, cada una no está en el color que le toca. Pero no puedo quitarlas. Supongo que se quitarán más adelante. Habrá una manera de sacarlas. ¿Lo he visto? Ah. Qué guapo. Aguantad la resbeación, chicos. Esto podría tener kilómetros de distancia, ¿eh? No tienes manera de saberlo. Vale. Vale, es necesario. Oh, vulnerable a veneno. Es verdad, este me clonaba. Me quiero matar a ese. No es que me ha ganado. El Lunerang, no. Sí, vale. Pero algo que siente las da todos, sí. No se corran los tres. Oh, subimos de nivel. Vale, que vamos. ¿Al daño o qué? Vamos a ir un poquito de... Vamos a ir un poquito de... En la anterior nivel no hicimos daño. Este me ha ganado un poquito al daño. Esto me interesa más el mágico, la verdad. ¿Más gambas? Tengo un montón de gambas. Válvula. Vale, eso me sube, pero qué. Pues me llevo al otro lado. Seguro que es aquí... Uh, la puerta. Seguro que es aquí donde quiero ir. Ah, mira. Anda. Vale, debe ser posible... Vale, vale, vale. Tiene que ser así. Si no puedo quitar la válvula, tiene que ser posible haciéndolo de las dos maneras. ¿Hay algo ahí? No. Solamente es que se clipe a él. Bueno, que... Que transparenta el... El fondo con aquello. Ojo, pues está bien pensado el... Estos templos del agua, eh. Para que sean realmente entretenidos. O sea, este en concreto. Me gusta mucho cómo está hecho. Eso está cerrado. Ah, ¿y ahora qué? Esto está cerrado. Hum. Ah, vale. Nada, nada. Hay que colocar la perla. Miramos que el agua está levantada todavía. Vamos a poder... Oh, mira. Hay una concha de esas. El problema es que no puedo hacer esto a la inversa. Entonces necesito... Bueno, tengo la válvula. Vamos a usar la válvula donde sea. Supongo que para cambiar el... Este, entonces ya sí que podremos terminarlo. Estos budes generalmente es... Hazlo lo más lógico que veas. Inmediatamente cobra sentido. No suele haber mucha necesidad de... De pensamiento. Simplemente haciendo cosas normales lo acabas haciendo. ¿Ves? Este me lleva a otro sitio ya. No sé yo. No me acuerdo yo mucho de mecánica de fluidos. Pero estoy bastante seguro de que... Esto así no funciona, ¿eh? Con la presión. Vale. Esto abre. Ahí. Ah, vale. Ya está. Vamos a coger la pelota y ir por ahí. La pelota. No la perla. La pelota. Y de lo mejor llegas. Ahí se abre aquí. Claro, pero necesito volver. No entiendo. Me ha dado una azul, pero... ¿Qué hago con ella? A ver, que veas que hayas por otro lado. Pero espera, claro. Pero si yo había venido por aquí. Claro, esto es esto. Vale, espera. Ahora que el agua está baja... ¿No será que hay que intentar pasar por aquí? Claro, puede ser, ¿no? Tengo que ir donde fui la primera vez. Estoy pensando en la... En la otra cosa. En el cofre. Claro, ¿ves? Esto me deja aquí. Hay que popiar el cofre y abrir. Por aquí, ¿cómo era? Oh, mierda. Ahora tengo que dejar la... Ah, no, vale. Por aquí está el camino. Claro, pero esto me saca. Entonces ya teniendo ya la perla... ¿Sabes algo que se hay que...? Ah, vale, está aquí. Pues no lo había visto. Yo pienso que poner las perlas en su color. Pero no... No parece. No... No parece indicarlo. Pues tiramos al agua. Uno en diez. La energía de esta puerta es extraña. Fijo que el gran misterio que debemos desentrañar está detrás. No tiene picaporte. Tampoco se abre empujando. Y tampoco resuena con nuestra magia innata. A lo mejor solo tenemos que llamar. Ah, sabía que nos íbamos a ir a los archivos. No sé por qué. ¿Cuándo he hecho el fundido? Sus esfuerzos en la torre fueron encomiables. Pero el destino quiso que la primera vez que sucedieron los acontecimientos a la puerta misteriosa permaneciera bien cerrada. Pusieron todo su empeño, pero debido a este revés, nuestros héroes no lograron llegar a la isla meseta a tiempo y el morador del conflicto se convirtió en el de Boramundos. Lucharon con valor, pero al final perdieron sus vidas y su mundo. Y aquí está el meollo de las reflexiones de esta noche. Una sola pregunta. ¿Hasta dónde habrían llegado si el destino hubiera recibido un empujoncito y la puerta que estaba cerrada se abriera? ¡Amerigüémoslo! ¡Uh! Este tío puede cambiar la historia. ¡Pasad! ¡Oh! ¡No fastidies! ¡Es aquí! ¡No judas! ¡Que han llamado a la huerta! ¿Qué es este sitio? ¡Huele a humedad! ¡Buenas noches y bienvenidos a los archivos grandiosos! Disculpad el desorden. Mi trabajo suele absorberme. ¡Un momento de verdad eres! Los títulos son para los cuentos y los mitos. Llamarme Reshan. ¿Reshan? ¡Mola incluso! ¡Askextol! Espera, ¿entonces eres el alquimista inmortal? Supongo. ¡Brutal! Alquimista en nosotros. Por favor, llámame Reshan. Reshan, esto da una sorpresa. Espérate que soy idiota, he dejado de grabar, no sé por qué. A ver. Sí, literalmente le he dado un botón y sin que le he dejado. Bueno, ya lo pegaré. Rosane, esto da una sorpresa. Sí, entonces, ¿puedes arreglar todo esto? Por desgracia no. Sigo un código muy estricto. No tengo palabras para expresar el sufrimiento que provocaría si tomara cartas en el asunto. Peor que un morador convertido en un devoramundo. No quiero minimizarlo, pero debéis que comprender que he visto con perspectiva, vuestra realidad es sencillamente una de muchas. Si arreglará vuestro plano de realidades, se ataría la ira de Aeforul, o contra incontables otros. Eso es inaceptable. ¿Quién es Aeforul? Aeforul, mi antiguo socio. La gente se refiere a mí como el alquimista inmortal y Aeforul como el Fleshmancer. ¿También se esconde por aquí? Vuestro mundo está a salvo, por lo menos en ese aspecto. A Aeforul se marchó hace mucho, pero si supiera de mi presencia aquí... Nos enfrentaremos a él, es un fracasado. Bueno, parece que el tiempo es oro. Tenemos que ir a la isla, Meseta. ¿Nos puedes ayudar? Podría, pero antes debemos determinar si podéis ayudaros a vosotros mismos o no. Sabemos luchar. No lo dudo, pero lo que cuente es si realmente sois quienes espero que seáis. Por ahora os enviaré a un lugar remoto donde encapsulado en el hielo hay un artefacto largo tiempo perdido. ¿Qué tipo de artefacto? Ahora no os diré nada más. Si dejaros entrar fue la decisión correcta, su poder os llamará. Este portal lleva al lugar donde fue olvidado. Recuperad el artefacto. Entonces me plantaré vuestro plan. ¡Tatachán! ¡Toma! ¡Musicarro! ¡Hostia! Un momento. 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 Me ha venido la explosión mental. Este juego es de los creadores de The Messenger. Y esta puerta. Esta zona helada. Esta música. Comparte el universo The Messenger. No puede ser. ¡Tema Rai! ¿Y este temazo? Madre mía. Tengo que usarlo en partida. ¡Hostia! Como salga algo de relacionado con The Messenger. Me vuelvo loco. ¿Esta mierda que es? ¡Oh, qué rápido va! ¡Oh, qué rápido va! Una cebolla. Dios, ojalá tenga algo que ver con el The Messenger, ¿eh? Me vuelvo muy loco. Ojalá. Ojalá. Ojalá me haya mandado el mundo de The Messenger o algo parecido. Una partitura. Este ya se puede mover más. Ah, vale. Qué guay. No va a ser, pero ojalá, ¿eh? O sea, me vuelvo loquísimo si esto tiene que ver con el mundo de The Messenger. No, nunca me pasé el DLC, por cierto. Sacaba un DLC y lo tenía gratis. Y nunca me lo terminé. O sea, ni lo empecé. Tío, ¿hay ese? ¡Ay! ¡Qué guapo! ¡Míralo! Le está dando a tope el ritmo. No va a ser, pero... Yo estoy tan nervioso. Ojalá sea. Porque son muy rápidos estos. Vamos a hacer un ataque en carrera. Pero yo. ¡Toma! ¡Qué guapo el ataque! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo el ataque! No sé esto cómo va Hacerle daño Bueno, mucho Más viviente Vamos a tomarnos un pisquilabis Que temazo Es que es buenísimo Todo no voy a poder O sí Si retraso, sí Ay, pero tendría que haber atacado al otro Creo Caramba, ¿no? Yo groño Ay, se me va a morir No caí, no caído Ah, puedo Me van a dar algo para romper esa piedra Seguro No, no, no Va, eso es un problema Hostia, no he caído Joder, qué miedo No, 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 no Quiere matar a esa de en medio ¿Esto es un combo? Sí, pero no hacer mucho Bueno, lo podemos matar, creo yo Creo que lo he matado con uno solo Pero bueno Bien, lo podemos matar a esa de en nuestras Sí, es un combo Vamos abrar ¡Vulnerable! Estos enemigos eran especiales o algo O simplemente tenían música Porque fíjate tú Es que esta música da tanta vibra De messenger Y la zona Y todo, no sé Se da bonita referencia, ¿no? Que esto fuera... ¡Ah! ¡Qué pesados! ¿Puedo dejaros en paz? ¿O vais a llamar a otra vez vuestros amigos? Mira, si estáis haciendo vuestras cosas Míralos, déjale, que hagan sus mierdas Dan a la suya No molestan Ah, esto es para bajar ¡Oh! ¡No! ¿Se ve que lucha aquí abajo? ¡Uf! ¡Qué mal se ve! ¡Oh! ¡Oh! Una picha picha Pero tienes espacio para saltar No me mientas ¡Ah! ¡Uh! Me salve Vamos a citar un poco Esto es para una persona Bueno Esto se hace con gambas, ¿no? Sí, mira Hace tres más Uy, un segundo Vale, ya está No, esto ya lo he hecho ¿Es por aquí algo? Ah, es por aquí Me hago para romper el hielo Un chiste a lo mejor No, otra vez no ¡Qué pereza de señores! Sea como sea, sois unos lecios por venir aquí Lecios y también acorralados Vuestros amigos También se hicieron los duros ¿No os lo han contado? ¡Caray! ¡Sí que son agresivos! Agresivos Y también arrogantes Pues venid ¡Oh! ¡Hostia! La madre que me parió Empezamos mal Tengo que empezar con un Lunerang Ya para parar este Y ahora tengo que meterle un... Es que no puedo O sea, puedo poner la navaja de fase Pero dos turnos más no me valen parar ¡No! No era la navaja de fase Era lo otro Era lo de... Era la ralentización ¡Qué mal! ¿Qué coño hace esto? ¡Moder, fucking mago! No hace tanto, ¿eh? Bueno, dos golpes fuertes Bueno, factible El problema va a ser este Yo creo que este Podemos pasar un poco de él Ese ataque ni existe ¡Uy! ¡Uy, qué mal! Lo mismo, ¿no? Ah, no, es otra cosa Curación ¡Oh! ¡Boh! ¡Qué asco! Ah, si te lo paras No tiene tanto ¡Oh, ya empezamos! Es que casi me interesa La verdad Es que voy a matar al otro A este Sí, entonces voy a matar Al de abajo Y el Dariga caga lo que quiera El poder este Está fuerte Pero no es tan horrible Se hace daño Pero bueno La primera que lo comba Los escuelones debería estar bien Porque Nos protege de un golpe Y estos semios No hacen muchos golpes Hacen solo uno Bueno, mentira Este nos quita el escudo De un golpe ¿Se debería curar? No debería, en realidad Yo creo que me estoy a sonar Tenemos la ultimate de la otra ¿Eh? Cuando se despierte Joder, podría haber pillado El otro primero ¿Hay tres? Sí, hay Ah, pero hay tres Pero da igual Por eso puedo hacer No sé daño No, le cura menos Pero bueno Vale, ya tenemos a la chiqueta Vale, ¿qué hago? Oh, en definitiva Que a mí es el despertino ¿A lo sabe a través del portal? Qué bueno ¡Mírala! ¡Míralos! Pero 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 ¿Ya está pasada? Si ni siquiera estáis aquí para Ni siquiera Qué guapo Me gusta mucho Ya tienen un eran Para reducir El efecto De lo otro Hay que matar a número 4 Y ahora va él también Vamos a cambiar a A nuestro amigo El Oye, sorpresa O me curo Vamos con una olla A ver qué pasa Oh, se murió Bien hecha Esa olla Muy bien hecha esa olla La verdad ¿Qué quiero? ¿Resucitar al otro? Pues tiene mi cadáver Habéis tenido suerte La próxima vez Ganaremos Ganon y también Lo celebran Cuando haya que pegarse Contra los 4 Vamos a llorar Y no volváis Estamos cerca Lo percibo Vamos allá Me voy a romper el hielo Dame el chiste Definitivo Que en sí mismo Puede ser ese Yo digo Lo bueno es que Si me están intentando Impedir que lo consiga Es porque Tienen miedo Si no Les daría igual Oh Quiero decir Si supieran Que no puedes hacer nada No Les daría igual Uy que me caigo No tiene agero En el messenger No Bien No Obtienes amuleto Del solsticio Cuanta energía Es el mismo Tipo De poder Que Que ¿Cómo salimos de aquí? Este bloque se podría derretir Pero la runa celestial está rota Ahora puedes controlar la hora del día Con A y Q Y colgarte sobre una runa celestial En cualquier momento Es loquísimo eso Así que ahora podéis hacerlo cuando queráis La resonancia del amuleto con nuestra magia es muy fuerte Tenemos lo que necesitábamos Volvamos con Reza En cualquier momento ¡Qué loco! ¿Esto también se derrite o qué? ¡Ah! Se rompe Madre mía ¿No habíamos visto uno que estaba roto? Una piedra esta se estaba rota Hemos visto ¡Ah! En la cueva que subimos arriba del todo Nos dijeron que no fuéramos por ahí Por ahí habrá que ir Obviamente No sé descansar Que como si un perigo total es gratis Ha sido una buena pelea la de... ¡Ah! ¡Oh! ¡Ajá! Con problema es que no hay nada por ahí ¡Ah no! Esto se ha caído En cofre y abajo Ya pero... No hay manera de... ¿No? ¡Ah no hay nada por ahí! ¡Oh! Esto se mueve ahora ¡Oh! ¡Qué guapo! Ah pero es solo lunar No afecta Esto es lunar Esto no descongela ¡Ah no! Solo descongela En esta posición Vale Vale espera Que para dejar es por ahí Eso está claro ¿Pero esto o qué? Como les gusta cambiar la música Pero estamos en las mismas Estamos en las mismas No quiero decir Ah vale Así sí ¿Son preguntas? Ah no Es una habilidad Vale Vale Pero con esto o qué Hay que bajar esto Vale Se ve claridad Menos un PM Menos un PM De costa de habilidad ¡Guau! ¡Qué guapo! Se va a poner a ser ahí Creo yo ¿Eh? Sí, sí Qué bueno Qué bueno Ah no Es por ahí Es por aquí Reitero Como les gusta A estos desarrolladores De cambiar a la hora del día O el momento O el tiempo Y que afecte Vámonos a los archivos Habéis regresado Enhorabuena ¿Nos ayudas ahora A llegar a la isla meseta? Hace un momento Estabais allí ¿Entonces es por aquí? ¿Sólo tenemos que volver Y bajar la montaña? Bajar del pico Glaciar a pie Eso sólo lo haría Un animal ¿Aceptáis un último desafío? Si tenéis éxito Prometo que os ayudaré Tenemos prisa Dijiste que Lo sé Lo sé Escuchadme Y este tío Me da todas las vibras De ser el investigador Bueno, el investigador El tío encapuchado Del primer juego La única forma De quitar la barrera Es despertar A la cabeza Gigante de piedra Os puede preparar La poción Pero elaborarla Lleva siglos De maceración ¿Siglos? Eso es inútil Por eso necesito Que recuperéis Mi botella De alquimia personal El frasco del tiempo Dentro puedo controlar El propio tiempo Traedmela Y os prepararé Lo que necesitéis En cuestión De segundos Imposible Bien, ¿dónde podríamos Encontrar tu frasco Del tiempo? A Forul Lo escondió En la isla Del vigilante Hace mucho tiempo Lo único que sé seguro Es que la clave Es la estatua Del gigante Que toma su nombre En la isla ¿Cómo puedes estar seguro? Los trucos de A Forul Siempre incluyen Estatuas grandes ¿Eh? Al final pensé Que tendría que tirar La toalla Si no recuperaba Nunca el frasco Pero ahora Lo necesitamos Esto es ridículo Llámalo como quieras Pero te recomiendo Que te tomes en serio Esta tarea Pues será muy ardua Claro, como quieras Estamos preparados Pues ir a la parte norte De la isla Del vigilante Y purificar Del pico De la tormenta ¿Purificar? ¿Aquí hay un morador? Por supuesto Es posible Que sea una broma Pero es obra Del propio A Forul Aunque sin Sus poderes aumentados ¿Sí? Para eso en realidad Para eso es en realidad El amuleto del solsticio ¿No? ¡Exacto! Aunque sea antiguo Su magia no se ha desvanecido Enfrentaos al morador Del tormento Con convicción El amuleto resonará El poder de conjurar Un eclipse Vale Podemos hacerlo El pico de la tormenta Afecta a la mente De formas diabólicas Pero os merecéis La oportunidad De luchar Tomad ¿Y se va a ir leído? Que ha chogado Vamos Bebedlo ¿Qué es? Una dosis de poción De vinculación mental Para cada uno Venga Hasta el fondo No me siento distinto Y gracias a esta poción Podréis decir lo mismo Después de pasar tiempo En ese perverso lugar No era que no podías Intervenir directamente No es más que un empujoncito Que no salga de aquí Gracias Resan Volveremos con el frasco Del tiempo Usa libremente Este portal Para viajar rápido Entre aquí Y el lago Docarria Estaré observando Buena suerte Esto es Enviado Vamos Bueno pues nada Guardamos Y Ah mira Esto es aquí Más o menos lo voy a dejar aquí Y próximamente Más Ah Un saludo La próxima Adiós Más o menos lo voy a dejar aquí